Vamos a realizar este ejercicio, y lo primero que vamos a realizar es eliminar el paréntesis. Este primer polinomio lo volvemos a escribir. Entonces, para eliminar el paréntesis, vamos a aplicar ley de signos. El signo que está afuera, es decir, el signo negativo, va a multiplicar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Para el primer término, x a la cuarta, como no se le ve signo, indica que es positivo. Entonces tenemos, menos por más es menos, y escribimos menos x cuarta. Para el siguiente término, tenemos, menos por más es menos, y escribimos menos 5 cuartos de x cúbica, y o y. Continuamos y tenemos, menos por menos es más, entonces escribimos un séptimo de x, y al cubo. Por último, menos por más es menos, y tenemos, menos 5 sextos de y cuarta. Como observación, cuando se elimina algún paréntesis, y el signo que está afuera de este, es negativo, entonces todos los términos que están dentro del paréntesis, cambian de signo. Continuamos. Ahora, vamos a reducir términos semejantes. Para esto, recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras, y cada letra al mismo exponente. Empezamos con el primer término, 3 quintos de x cuarta, que es semejante con el término menos x cuarta. Pero, en este último término, menos x cuarta, como no se le ve coeficiente, indica que es menos 1. Es decir, menos x cuarta es igual a menos 1 x cuarta. Entonces, estos dos términos los vamos a reducir. Para eso, realizamos la operación con los coeficientes. Es decir, escribimos el primer coeficiente, que es una fracción, que es 3 quintos, y el otro coeficiente, que es menos 1. Ahora, al menos 1 le escribimos el número 1 como denominador. Así, lo convertimos en fracción. Y aplicamos el procedimiento de carita feliz. Multiplicamos. 3 por 1 es igual a 3. Menos. Ahora multiplicamos. 5 por 1 es igual a 5. Y multiplicamos los denominadores. 5 por 1 es igual a 5. Y para realizar la operación que está en el numerador, vamos a aplicar lo siguiente. Si las cantidades tienen signos iguales, se suman y queda el signo en común. Si las cantidades tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. Como no se le ve signo al 3, indica que es positivo. Entonces tenemos más 3 menos 5. Como estos números tienen signos diferentes, se restan. 5 menos 3 es igual a 2. Y como el 5 es mayor que el 3, entonces vamos a dejar el signo del número 5, que es negativo. Es decir, queda menos 2. Sobre el mismo denominador, que es 5. Ahora en esta fracción, vamos a aplicar ley de signos. Entonces, el signo del 2 es negativo, el signo del 5 es positivo. Entonces, menos por más es menos. Quiere decir que toda esta fracción es negativa. Entonces, 3 quintos de x cuarta menos x cuarta es igual a menos 2 quintos. Y escribimos la parte literal, x cuarta. Continuamos con el siguiente término. Más 3 cuartos de x cúbica y, que es semejante con menos 5 cuartos de x cúbica y. Y vamos a realizar la operación con los coeficientes. Es decir, tenemos 3 cuartos menos 5 cuartos. Para realizar la operación de estas dos fracciones, recordemos que cuando los denominadores son iguales en una suma o resta de fracciones, realizamos la operación del numerador directamente. Es decir, 3 menos 5 es igual a menos 2. Y escribimos el mismo denominador, que es 4. Y eso se pudo realizar directamente, ya que los denominadores son el mismo número. Es decir, es el número 4. Ahora, esta fracción la vamos a reducir. El signo del 4, como no se ve, es positivo. El signo del 2 es negativo. Entonces, aplicando ley de signos. Menos con más es menos. Y a esta fracción, le sacamos mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, al reducir los términos, más 3 cuartos de x cúbica y, menos 5 cuartos de x cúbica y, nos da como resultado, menos 1 medio de x cúbica y. Seguimos. Y tenemos el término, menos 5 séptimos de x y cúbica, que es semejante con el término, más 1 séptimo de x y cúbica. Y escribimos los coeficientes. De este término tenemos, menos 5 séptimos. De este otro término tenemos, más 1 séptimo. Y realizamos la operación de estas dos fracciones. Pero si observamos, los denominadores son iguales. Por lo tanto, realizamos la operación de los numeradores directamente. Es decir, menos 5 más 1 es igual a menos 4. Ya que las cantidades tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. Sobre 7. Igual. El signo de 7, como no se ve, es positivo. Aplicamos ley de signos. Menos por más es menos. Y escribimos 4 séptimos. Pues esta fracción no se puede reducir. Entonces, al reducir los términos, menos 5 séptimos de x y cúbica, más 1 séptimo de x y cúbica, el resultado es igual a, menos 4 séptimos de x y cúbica. Y tenemos por último, a los dos términos semejantes, 2 tercios de y cuarta, menos 5 sextos de y cuarta. Y para reducirlos, vamos a escribir los coeficientes. 2 tercios, menos 5 sextos. Y realizamos la operación de estas dos fracciones. Podemos aplicar el método de Carita Feliz. Sin embargo, es más conveniente aplicar encontrando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para eso vamos a realizar la siguiente tabla. Ahora, en esta tabla, ingresamos los denominadores, que son el 3 y el 6. Y vamos a hallar de estos dos números, el mínimo común múltiplo. Primero, nos preguntamos, si alguno de estos dos números tiene mitad, y vemos que sí, entonces escribimos el 2 que nos indica la mitad. Mitad de 3, como no tiene, escribimos otra vez el mismo número. Mitad de 6 es igual a 3. Recordando que únicamente estamos utilizando números enteros. Ahora, ninguno de estos dos números tiene mitad, entonces pasamos al siguiente número primo, que es el número 3. Y estos dos tienen tercia, tercia de 3 es 1. Y cuando en cada una de esas columnas llegamos a 1, quiere decir que ya finalizamos. Entonces, el mínimo común múltiplo del 3 y del 6 es la multiplicación de los números que tenemos en la última columna. 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que 6 es el mínimo común múltiplo. Y lo escribimos. Ahora, para la primera fracción, vamos a realizar las siguientes operaciones. 6 entre 3 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 4. Quiere decir que 2 tercios equivale a 4 sextos. Luego, menos. Para la segunda fracción, 6 entre 6 es igual a 1. 1 por 5 es igual a 5. Quiere decir que menos 5 sextos equivale a menos 5 sextos. Es decir, quedó igual. Seguimos. Y realizamos la operación que está en el numerador. 4 menos 5 que es igual a menos 1. Pues, ambos números tienen signos diferentes. Por lo tanto, los restamos y queda el signo del número mayor. Y esto sobre 6. Seguimos. Y acomodamos el signo. El signo del 6 es positivo. Entonces tenemos menos por más es igual a menos y escribimos 1 sexto. Entonces, al reducir los términos, 2 tercios de y cuarta menos 5 sextos de y cuarta es igual a menos 1 sexto de y cuarta. Continuamos. Lo último que tenemos que realizar es ordenar este polinomio. Pero ya está ordenado respecto a ambas variables. Respecto a las variables de las variables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video